Música 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 Y ahí está Jamie Con ese bonito ejemplar Ahí está Candito Candito monta tu a Candito La hechicera La hechicera monta Candito Y acá mi amigo Monta con esa rica y suculenta salsa bien pichita saluditos para esa hermosa bueno oigan esos indígenas guardas palcas eso fue, se les ama y no se le da que se vea la llengua vente pa acá y ahorita te vas allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vienen los caballos! ¡Vienen los caballos, señores! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Venme! 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 Gracias por ver el video.